Ja, 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 soes, ja, soes, ironman, mark, 35á, red snapper Esta con el capo, jajaja mas, ja, sois, la gente quiere, ja, sois, hay que darle ja, sois, hay que darle ja, sois Acá tenés Este es el que hace rato vengo Monstrizando Pero lo postergué y lo postergué Viste, había otro material Pero este, este supuestamente lo iba a abrir En la semana del capo Pero viste, no llegué a tiempo Y tampoco, viste, todo el tiempo Ha-soy, ha-soy, porque pará Son millonarios No, no, igual tengo un montón de Ha-soy todavía para tardar, pero Tampoco va, viste, siempre lo mismo Aunque sí, entiendo que es lo más Grosso de lo que la gente quiere ver, viste Pero bueno, viste Este es otro de Leí más a Aparte de los Iron Man están todos buenos Pero este es Era parte de la promoción De Big Bag Soy Source Y viste Está baratongo, eso es lo bueno que viene Red Snapper Este yo lo mostré en un vivo, creo que es el vivo que hice Con, el último vivo que hice con Coloretti Mostré que iba a capturar esto Por eso después en el video Que anuncié la semana del capo Este, no era ningún secreto Había gente que decía Ah, ahí te dedico a leer la idea No, si, bueno, yo ya lo había mostrado, viste Este me gustó porque es cacho de robotote Y dentro de todo, viste Tiene los colores del Iron Man original Lo único real es que tiene los brazos, viste Pero Es como que Está bueno Tiene la forma Es bastante, viste Como Un Iron Man normal Y lo que tiene este es Power Pose Power Pose Creo que ese ¿Por cuál vendría a ser? Acá no dice Ah, el número 2 Power Pose Número 2 Ahí está Power Pose No, pero me... Encima por Power Pose Tiene un montón de articulación Viste Por lo que mostraban Acá tenés a los delincuentes Que hicieron Ah, no dice mucho Pero Si vamos a hacer Esto se sabe Creo que así Ahí va, ¿eh? Salvaje, Arnaldo Salvaje, Arnaldo Ya se siente el guacho olorcito Guacho olorcito Acá tenés Este es el famoso Protocolo Party Protocol Que lo llaman Party Protocols Apertura, vamos a Arnaldo Lo que tiene esta figura Medio que no trae Mucho Accesorio Que digamos Es el robot Y una Y una base Yo no digo robot Porque este Supuestamente No lo manejaba nadie ¿Viste? Entonces estos venían Solo Ahí va Ahí va Arnaldo Ahí va Un cacho O figura Grande ¿Viste? Como la mía ¡Ja, ja! Salvaje, Arnaldo Tipo en persona Lo que pasa Estos miembros ¿Viste? A veces Viste medio que dudaba Digo, claro Le doy masa Cuando lo tenés en persona Cuando lo tenés en persona Parece de metal Salvaje Si parece como de metal El olorcito a novedito es buenísimo El olorcito a novedito es buenísimo Te da miedo de ensuciarlo Opa Creo que salían todas las cosas De protection Tipo Un juguacho Un cartoncito Pequeno No sé Está lleno Protección Bueno Bastante sólido Se siente ¿Viste? Salvaje Boludo Salvaje Espera que lo voy a sacar Todas las protecciones Acá para no se raye Asqueroso Está lleno Boludo Mirá Que bueno Boludo Mueve la gamba Acá el pecho No lo mueve Ah, mueve la cabeza Bueno ¡Buena! Echa el chantorre copado Y no mostraba nada ¿Viste? Que bueno está esto Boludo Mira la pintura Es increíble Parece metal Loco Mira la cantidad De protection Boludo Mira la cantidad De protection Toma Que no se te Se ve que para no se raye La pintura Mirá Hasta te trae un coso Que raro A ver gente Vamos a tratar de pararlo Un toque Ahí está Así Creo que ahí Me querían Esto es el guacho Manualcetics El guacho Manualcetics A ver que dice Guacho Manualcetics Guacho Manualcetics Manualcetics Está bastante potenciado Bastante potenciado Guacho Manualcetics Guacho Manualcetics Ahí detrás Te explica todo Boludeces Ah, le podés poner La cabeza De Tommy Pero acá no le incluye Unas garcas Unas garcas De un niño De añito Unas garcas Unas garcas Boludo Y nos trae La batería Me re carcaron Boludo Me re carcaron Y la base Y la base Una re común Ah bueno Por lo menos Dice el nombrecito El otro no decía Una mía La base común Pero esta por lo menos Dice Ahí mirá Por lo menos Esta dice Red Snappers Stark Industries Y el otro Y el otro Delicocito Para volar Si acá no hay más naranja Ernesto No hay más Naranja Que puto Boludo Que puto Acá se trae Un paneo Uy Está cayendo De basura Se van a poner Acá en un costado Paneo De la figura Mirá Red Snapper Salvaje Mirá Guachos Piecitos Mirá Que groso Esto Tuk Tuk Y ahí Tiene una luz Mirá Se le mueven Los brazos Podemos ver Tuk Brazos Cabezas Se mueven Se mueven Con las gambas Mirá Que bueno Mirá Que bueno El mecanismo Este Tío Zarfado Y Y Muy bueno Y Y Y Esto Ves Se le mueve Para abajo Tuk Para que puedas Extender la gamba Más adelante Y no rayar la pintura Viste Están muy bueno Y estos cositos También Vamos a ver Los piecitos Ves Los piecitos También se le mueven Y estas cositas También se le mueven Para atrás Y esto adelante Están muy bueno Ernesto Están muy bueno Todos los mecanismos Están muy bueno Los piecitos Los piecitos Los piecitos Los piecitos Supuestamente Es un robot De rescate Viste Ya trae la luz Ya lo trae puesto Y la pila Está como Mea muerta Aquí está la palanquita Que te muestro Ves Acá adentro Se ve Acá adentro Se ve La palanquita La famosa palanquita Y este lado También Esto que ya dejaron Las pilas puestas Mirá Este vez Prendió Con todo Siempre tiene un lado Que prende más Y este lado También muertongo Y la luz Prende Mea muerta Y bueno Yo no los dejo Con las luces Está bueno Viste Para el videito Pero Que loco Que una pila aguante Y otra no Las manos Creo que se mueven Si se la podes mover Acá tiene la mano Ves Ernesto La mano se la podes mover Se mueve en toque Bueno Lo bueno es Power pose Pero por lo menos Tienes un movimiento Ves De brazo Tienes un movimiento De pierna Viste Para Rodilla Para Si querés Hacer una Guacha pose Guacha pose De rescate Tagroso Ernesto Tagroso Ahora voy a Juzgar Las Las luciernaguitas Aquí está Ves Acá encontré Ves Le sacás Este pedazo Ves Acá atrás Acá Toc Y acá te trae Que se tiene un protector Este cosito Transparente Para que no Por si se prende Prendes la palanquita Ahí Y ahí prende Ahora voy a prender Todas las luciernagas Y dónde más Prende Bueno Acá lo tenés Y se lo podés poner La pose volando Una pose así Normal Viste Le tenés que sacar El palo ese De la pavente Así que bueno Acá Puedo Mirá Bien simple Porque no trae mucho Acá lo tenés Guacha pose Le prendí las lucecitas Ves El logo ahí Todo volandito Lo único que lo veo Como que está No Más o menos Como No sé si me he inclinado Para adelante Esto es así Viste No No se va por el peso Pero está muy bueno Se abre Se cierra Ves Estos cositos Están buenísimos Y ahí tenés Tipo con la lucecita Es O sea Trae luz en la En la cabeza Pero Prendí No pasó nada Como que estaba muerta En las pilas Y pensás Hace cuatro Anillos y pico Que están Está en esa ¿Cómo se llama? En la caja Viste La verdad Está muy bueno Más si lo conseguís A buen precio Yo conseguía Muy lindo presito Muy lindo presito Si te digo Te la triturás Así que mejor no No Muy grosso El detalle parece de metal Loco Y es plástico Viste Pero Moana Moana Red Snappers Y Power Pose Eso es lo loco Pero igual Porque los Power Pose Creo que le podés mover los brazos Y la cabeza Este por lo menos Lo podés mover Viste Las gambas También Está muy grosso No te digo Super Pero Bueno Lo podés poner ahí Volandito Y el detalle Este está muy bueno Se puede doblar Otro Hazoiz Ahora 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 Lo voy a poner con nosotros Y te muestro Mira como quedó Otro Hazoiz Para Para la colección Y Esto Viste Les Les di masa Porque los conseguí Baratón Viste O sea Los grosos Es como Más los Gai K Los dos son caros Viste Están saliendo de 300 dólares Para arriba Estos Viste El precio original Era de 200 y pico Viste Y ya los conseguí Viste Más baratos Encima Girate Por ese precio Está espectacular Viste Y encima Este es cacho de mole Viste Es bien grandote Está Máu Buen Hernando Máu Buen Buen Acá tenés El show rams Más o menos Me lo puse Que no tape Tanto A los otros Vamos a acomoder Un poquito Si bien En el video anterior Ves Que no te me tapa El Gundam Y que no tape Tanto a este Viste Así que ahí Más o menos Queda Más o menos Pasa como Son altos Esto Viste No los podés Poner ahí abajo Viste En lugares Viste Que entran La colección De a poquito Es aumentando Esto Bueno Ya más o menos La mostré Ahora Esta es la nueva Adicción Al logo De Red Snapper Ahí lo tengo Con la lucecita Igual después Se la apago A full Viste Si no se Se iba muriendo Mal Lo loco Que traía las pilas Puestas Esto es muy loco Pensé que me habían Engarcado Los de Hassois Pero no No cumplieron El tema Que hace Cuatro Más de cuatro años Está Ahí adentro En la caja Así que Viste Como que está Mea muerta La pila Del brazo Tiene El brazo Izquierdo Y el de la cabeza Muerta El brazo Derecho Y el pecho Viste Como que Sobrevivieron Así que Bueno gente Así Quedó en el ShowRams A Red Snappers Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Este es un Baxer The Red Snapper Es el Mark 35 35 Así que Este Y bueno Nos vemos en otro videito No se la atruguen mucho Y gracias por mirar al capo Que hagamos Red Snapper